El Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil, FICEBI, es una iniciativa de la Fundación Gonzalo Rodríguez que busca generar un diálogo entre actores que cumplan roles significativos en seguridad vial, como gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, academia y sector privado. El objetivo del foro es facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas para el desarrollo de la gestión de la seguridad vial en diferentes ámbitos de acción. Con esto buscamos contribuir con los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En esta quinta edición es recibido, en calidad de anfitrión, por el Gobierno del Salvador. El Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil ofrece una experiencia única de aprendizaje y colaboración de tres días, con un programa de contenidos exclusivamente diseñado para los líderes, técnicos y autoridades de la región. Sumate a participar del mayor Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil. ¡Te esperamos!